Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Les quiero decir que lo que pasó ayer en la cancha de Boca fue la antesala de una tragedia. Sé que el término puede sonar fuerte, sé que se van a enojar los dirigentes de Boca. No me interesa lo que le pasó al socio de Boca, al hincha de Boca del interior, de Buenos Aires, de todas partes del conurbano que llega con los micros, que llega poniendo plata, que en muchos casos no tiene para morfar y sin embargo sí para poner todos los meses la cuota social que vale una fortuna y que cada vez le entregan menos al socio activo de Boca. Ayer la pasó verdaderamente mal, primero por la policía, por la gente de la seguridad de Buenos Aires. Esto lo quiero decir, no hay que ser consultor político, pensar que Ivoscus con ese verso y con ese humo hace congresos y demás pero es evidente que la ciudad de Buenos Aires no tiene una buena relación con la dirigencia de Boca por el simple hecho de que la dirigencia de Boca, justamente la actual Riquelme, Amedal y compañía sacaron a los aliados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ante la duda, palazo. Ante la duda, represión. Ante la duda, balazos de goma. Seis detenidos hubo ayer en la previa del partido frente Atlético Tucumán y otra cuestión, hubo una persona apuñalada en ministro Brin y Pedro de Mendoza algo que no salió en ningún lado y algo que ni siquiera entendieron los de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires por qué había pasado y qué es lo que había pasado. Bueno, yo se los estoy contando. Gente del barrio contra los trapitos, una persona apuñalada. Por supuesto, esa persona no va a ningún hospital público, no se hace atender porque tiene antecedentes. Lo que pasa siempre ya está bien y, en definitiva, hubo seis detenidos por todos los incidentes con la policía en la previa del partido frente Atlético Tucumán. Yo les quiero decir que esto no va más. No sé lo que tienen que hacer con la bombonera, si ampliarla, si poner un ranking de verdad, si poner un filtro de verdad para los socios. Los adherentes a lo mejor están toda su vida pagando una cuota social y no pueden ir a la cancha. Algunos adherentes tienen la suerte de poder pasarse a socios activos, a socios plenos. Y esos socios plenos que tenían que ir a la cancha contra Atlético Tucumán, primero porque son hincha de boca y, en general, van todos los partidos. La bombonera se llena todos los partidos. El hincha de boca, en general, queda afuera, no puede conseguir entrada. Después voy a hablar también de Boquita Paz y de algunas agencias que están vendiendo entradas ya para el Superclásico y que vendieron para todos los partidos. Es decir, el hincha de boca y el socio de boca no consiguen entrada y hay algunos vivos que revenden entradas y lo más fácil va a ser culpar a la barra. Pero en un rato les quiero hablar de eso porque es alguien desde adentro del club que dice tomen los socios de boca afuera, ustedes se las venden a los turistas, ponen una fortuna, no interesa, van a entrar a la cancha. En el medio de todo eso aparece esto de mail tienen que ir los últimos cinco partidos a ver a boca porque después frente a River van a entrar solamente los que hayan ido los partidos anteriores. ¿Qué ocurre? Que en el partido contra Atlético Tucumán vos apoyabas el carnet y entrabas. Es decir, todos los socios de boca del universo apoyaban el carnet y entraban. ¿Qué significa esto? Que la cancha de boca colapsó. Que la cancha de boca como desde hace algunos partidos explotó, rebalzó, reventó, no cabía un alfiler. Ustedes seguramente muchos ya habrán visto en diferentes cuentas de Twitter, en Instagram. Incluso yo subí muchísimas historias en mi cuenta de Instagram, los invito a seguirme. Donde el hincha de boca la estaba pasando mal, donde ya no interesaba si había un partido, sino interesaba simplemente poder respirar, poder asomarte para ver un poquito del partido, lo que puedas. ¿Por qué ocurre esto? Porque en determinado momento dicen basta, apagamos los molinetes, cerramos todo, porque ya no hay más lugar para que entren los socios de boca. ¿Qué ocurre? Muchísimos socios de boca se quedan afuera con su carnet, queriendo apoyar el carnet, ya ni siquiera queriendo entrar a ver a boca, queriendo apoyar su carnet, porque sabían que si no apoyaban el carnet se quedaban afuera del partido con River. Entonces lo único que les interesaba a los socios de boca que pagan, que pagan todos los meses su cuotita social, era apoyar el carnet en el molinete para que aparezca como que ingresaron al partido y después poder ir a la cancha en el partido frente a River. Apagan los molinetes y un montón de gente se queda afuera, en la ventanilla de socios no los atiende nadie, y esto también es un mensaje para Alejandro Cosentino, que creo que es el pro tesorero de boca y aparte es el presidente del departamento de socios, están haciendo mal las cosas. Yo he sido uno de los críticos de la gestión de Angelisi, entendía que boca no podía ser un búnker político amarillo del pro, a intentar utilizar a boca como trampolín político para después lanzarse a la política. Lo que están haciendo hoy en día los dirigentes de boca está mal, está muy mal, le hablo a Meal, le hablo a Cosentino y le hablo a todo el arco político de boca, incluso a Riquelme que es el vicepresidente de boca, si bien no tiene directa injerencia en lo que pasa con boca club y él se ocupa de boca predio, de boca fútbol, bueno, también se tiene que hacer cargo porque esta es la antesala de una tragedia con muchísimos hinchas de boca con su carnet en la mano que no podían ingresar a la bombonera simplemente porque estaba explotada, porque a nadie se le ocurrió decir che, cuántos lugares hay en la cancha, cuántos socios tiene boca, puede haber un quilombo. A nadie le importó nada. Había adherentes, había socios, había algunos que no tenían ni la cuota, apoyaban el carnet hasta que dijeron basta, se cierran las puertas de la bombonera, faltando 10 minutos, con muchísima gente en los accesos y con muchísima gente que no podía apoyar su carnet en el molinete porque el molinete ya estaba apagado y sabía que se iba a quedar afuera del partido con River. Entonces, ¿qué sucede con esto? Te obligan a ir a la cancha faltando 3 o 4 horas. El problema es que acá empezamos a hablar de la utilidad de la cancha de fútbol o empezamos a hablar del maltrato constante en todas las canchas de fútbol porque debe ser el único lugar donde te tratan mal desde que entras hasta que salís y aún así vos seguís yendo porque lucran, por supuesto, con la pasión de los hinchas. Los baños son un desastre, los accesos son un desastre. Le tenés que dejar guita a un trapito que te rompe el culo y no sabés si cuando volvés está el auto, te punguean, te ponen una punta, te tenés que pelear con la policía. Ir a ver a Boca o ir a la cancha en general es horrible y sin embargo la gente por el amor a los colores lo sigue haciendo bancándose el maltrato permanente entonces obviamente que lucran con eso y aprovechan que siempre va a haber socios de Boca disponibles para ir a la cancha entonces obligándolos a ir 3 o 4 horas antes ¿qué ocurre? Si vos vas con tu hijo, ¿cómo lo llevas 4 horas antes a la cancha? A mirar nada, a mirar la cancha vacía simplemente para poder entrar. Viejo, en otro momento le mostraban la reserva por lo menos para que los nenes pudieran divertirse y mirar algo hoy es imposible, vos lo llevas una hora y media antes a una cancha de fútbol y los nenes no quieren ir más porque no hay nada que te estén mostrando no hay nada para entretener a la gente entonces ni siquiera le ofrecen la reserva ya los maltratan todo el tiempo y vos tenés que ir sí o sí temprano porque si vos vas faltando 10 minutos porque sos del barrio, porque te quedaste comiendo una hamburguesa por lo que sea, no podés entrar a la cancha entonces tenés que ir 4 horas antes a esperar y después las 2 horas de partido más la vuelta, más los colectivos más el quilombo de tener que irse temprano yo esto se lo dije a Meale en su momento más allá de la chicana yo jodo a los hinchas de boca porque se van a los 37 salir de la bombonera significa comerte 4 horas para hacer 2 cuadras entonces hay muchos palquistas hay muchos plateístas que dicen bueno, vámonos faltando 5 vámonos faltando 10 porque nos vamos ahora y nos fuimos y si no nos tenemos que quedar a vivir en la bombonera y capaz que un domingo a la noche vos te comiste 4 horas llegaste a tu casa a las 3, 4 de la mañana y no se puede vivir así un espectáculo deportivo entonces más allá de la chicana el hincha de boca se va antes porque hay una situación que es grave desde hace tiempo yo soy uno de los que dice hay que ampliar la bombonera hay que modificarla no sé si la tienen que cambiar o no la tienen que cambiar esto a mí no me corresponde hagan un plebiscito que voten los socios de boca pero en definitiva yo lo que digo es que hoy es una cancha insegura para el socio de boca que la pasa realmente muy mal y cuando ayer se encuentra ante esta situación de tener que apoyar el molinete tener que apoyar el carnet en el molinete el molinete apagado vas al trailer ese que tienen de socios no te atiende nadie se borraron todos ¿qué se produce? y un quilombo yo quiero entrar igual los policías muchos les decían bueno entren, entren, pasen sin carnet, sin apoyar el carnet entonces sabían que entraban a la cancha con cualquier cosa con una figurita del mundial pasabas a la cancha todos pasaban a la cancha más allá de no poder apoyar el carnet entonces el socio que quería hacer las cosas bien para poder ir contra River se encontraba con que podías entrar a la cancha llegabas hasta el pasillo porque después no podías ver el partido si estaba explotado todo era imposible bueno te encontrabas con esa situación entonces maltrato al hincha y ahí aparecía la policía ¿a qué? a lo de siempre a maltratar a la gente a pegarle palazos a tirarle los escudos a las pibas a los nenes a la gente grande y esto pasó en un montón de accesos y estos seis detenidos hasta diría que son simbólicos porque fue una locura lo que se vivió ayer en la bombonera repito hay imágenes por todos lados que en los medios de comunicación seguramente no las van a pasar porque se sabe que cuando es Boca o River en general intentan evitar el lado B del fútbol lo que pasa atrás de escena nadie te lo muestra claro la más importante Boca Atlético Tucumana dentro de la cancha que el maltrato a los socios ¿por qué? porque esto le afecta a 50.000 personas 100.000 personas pero después al hincha común no le afecta porque el hincha común lo ve por tele entonces Boca tiene millones de hinchas a lo largo del planeta y yo estoy hablando para 50.000 personas entonces bueno ya fue 50.000 tipos que se están quejando no nos hace demasiado quilombo en el run run de Boca ¿qué ocurre? que esos 50.000 tipos el día que pase algo son un montón entonces no jodan con la gente no maltraten a la gente sean inteligentes pongan filtros hay que poner filtros y que se cumplan los filtros no podés decirle a la gente de Boca vengan vengan total no pasa nada vengan porque llega un momento que es obvio que vas a tener que cerrar las puertas porque la gente va a ir si vos le decís a la gente que vaya y todos los carnés están habilitados es obvio que en algún momento se va a pudrir todo va a haber quilombo y el primer choque es con la policía y mucho más con la policía de la ciudad de Buenos Aires que ante esta situación y por las dudas tira ¿no? por las dudas que se yo en otro contexto era como más diplomática en esta ante la duda quilombo y siempre hay quilombo por lo menos en los últimos 4 o 5 partidos la cancha de Boca estuvo explotada sean inteligentes porque se van a comer un quilombo de cara al futuro Boca juega frente a River y los quilombos son siempre en la previa de estos partidos van a ir contra River se van a dar cuenta que muchos quieren entrar y no van a poder entrar y van a tener un problema en la puerta del estadio entonces van a tener que ir a la cancha 4 o 5 horas antes se van a encontrar con que muchos que fueron contra Atlético Tucumán y no les pasaron el molinete le van a decir no, no fuiste el último partido y en realidad sí fui el último partido no, pero no te lo leyó bueno, listo afuera y capaz que te viniste de Junín o capaz que te viniste de Salta o capaz que viajaste desde el culo del mundo para poder ir a la cancha y te quedás afuera y esto replicado en un montón de gente puede llegar a haber un problema en el partido contra River ni hablar si deciden que entran todos en el partido contra River si empiezan a regolear tickets como si fueran los concursos de Susana Jiménez que tiraban así para arriba y sacaban cartas acá sacan tickets acá sacan entradas acá las agencias de turismo todas tienen entradas los socios de Bocas no los socios adherentes pueden estar pagando 9 años 10 años si no tenés un contacto no te pasan a socio activo pero después las agencias de turismo te aparece Boquita Paz y no sé cómo pero consigue entradas y no me vengan a decir que la barra porque la barra es el enemigo perfecto y esto lo dije siempre siempre es más fácil che es la barra pará pará estamos seguros que la barra o es un empleado que entregó sus entradas de protocolo o es un dirigente que tiene contacto o es algo que viene más desde adentro del club si es la barra me hago cargo pero es la barra estamos seguros quién es Boquita Paz de dónde salieron todas esas agencias de turismo que te dicen vamos a ver a Boca por Instagram qué casualidad que le puso una historia y borraron todo están a punto de cerrar la cuenta claro se pudrió todo los tipos habrán dicho che nos están cortando el negocio de cara al superclásico dónde está la fiscalía de la ciudad de Buenos Aires eventos masivos eventos deportivos dónde está ahora para darse cuenta de todas las cosas que están pasando bueno que laburen también en este sentido porque van a tener un problema en el próximo partido frente a River repito Boca es un club politizado hoy en día está en contra del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y esto puede desembocar en un conflicto con la gente y la gente lo único que quiere es ir a ver a su equipo no le interesa el quilombo político no le interesa que en el medio del partido un gordo patee un penal y de repente diga aguante Riquelme y aguante Cristina o ustedes me van a decir que eso no estaba preparado o me van a decir que de repente le dieron el micrófono a un tipo y ese tipo dijo aguante Riquelme y aguante Cristina porque qué pasaba si decía aguante Macri en plena bombonera del riquelmismo del amelalismo qué pasaba lo hubiera dicho igual hubieran dado el micrófono a cualquiera o le dieron el micrófono a un tipo que ya sabía lo que iba a decir y de repente lo putearon porque mezcló la política en Boca y la gente de Boca está cansada de que la política del pro del frente de todos del kirchnerismo del peronismo del radicalismo de lo que sea se le meta adentro del club estuvieron cansados y le dijeron basta una gestión de Angelisi y a Gribaudo no lo votaron porque venía la política en el medio y la política sigue aunque nos quieran hacer creer que esto no esto es Boca amor por los colores simplemente no queremos más a los amarillos apareció un gordo pelado y dijo aguante Riquelme y aguante Cristina para 50.000 personas cuando ese gordo lo único que tenía que hacer era patear un penal e irse a la casa entonces no somos boludo no damos cuenta de un lado y del otro las cosas que están haciendo de hecho ahora en las próximas elecciones va a haber candidatos del macrismo y va a haber por supuesto candidatos del oficialismo que hoy está en contra del macrismo entonces basta de politizar a Boca porque los responsables son ustedes de lo que puede llegar a suceder con la gente del próximo partido repito le estoy hablando al gobierno de la ciudad le estoy hablando a la seguridad a la subsecretaría a la fiscalía a la comisaría a los dirigentes de Boca a todos los que se tienen que hacer cargo del fútbol y de cuidar que un espectáculo sea normal después si Boca gana si Boca pierde nos puteamos por el bar le pegamos a los jugadores todo bien lo que ustedes quieran pero afuera de la cancha están pasando cosas que no tienen que pasar entonces no jodamos porque después los derechos de admisión son todos para Vélez acá aparecen pibes colgados del alambrado de un alambrado que mide 17 18 metros y de repente che que buenísimo que pasión que hermoso claro pero cuando los de Vélez se cuelgan del alambrado le ponen derecho de admisión 3 años entonces no jodamos que las leyes sean para todos por igual claro no van a suspender la cancha de Boca en la puerta de un superclásico no se imaginan que el negocio que pueden llegar a perder es millonario no lo van a hacer lo tengo clarísimo que no lo van a hacer pero sí está claro que hay un montón de cosas que no tienen que pasar y que estas cosas no te las transmite ningún medio entonces es mi obligación sentarme mirar a la cámara y decir lo que pasó ayer en la bombonera porque estoy olfateando cosas que no me gustan y siempre los involucrados en todo este quilombo son los hinchas son los socios son los tipos los frágiles los que pagan la cuota permanentemente y los ningunean y los maltratan y si vos no podés pagar porque te quedaste sin laburo dos meses te fuiste a tu casa y se terminó entonces para pagar son todos hay que pagar 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 pero cuando le tenés que devolver un poquito al socio un poquito chiquito por lo menos no maltratarlo por lo menos si vos vas a apoyar el molinete que el molinete se te abra y que el carnet pase y si inventás lo del filtro que lo del filtro se cumpla y que sea para todos por igual y que en la cancha vayan los socios y no los delincuentes cuando tiene que pasar todo eso miran todos para otro lado no aparece ningún periodista diciendo lo que pasó ayer en la cancha de Boca que pudo haber sido mucho más grave de lo que fue porque los balazos de goma son graves y van a decir no son balas de dispersión si ya la vimos esa película son balas de dispersión que de repente le dejan agujeros así a los hinchas en las piernas eso no es dispersión esos son balazos de goma obvio que yo también voy a criticar al hincha que va contra la policía porque la policía está trabajando no es que de un lado o del otro el hincha muchas veces busca el problema pero acá lo que querían hacer y no eran barras porque la barra entra la barra entra tranquilo se abren todos pasan como si fueran los Rolling Stones llegando a Wembley entran todos los aplauden los saludan la barra entra acá el tema son los socios comunes que van con pibes que van con nenas que mirá esto es ir a ver a boca mirá que lindo vas por primera vez a la cancha y te encontrás con ese quilombo y no querés volver nunca más en tu vida y yo recibo 10 millones de mensajes de Instagram de gente que me dice che danos una mano bueno intento visibilizar esta problemática que para mí es gravísima posiblemente para los que manejan la palanquita como un joystick del fútbol en general es algo más claro nadie se va a meter con los dirigentes de Boca nadie se va a meter con el gobierno de la ciudad lo van a sacar lo van a tirar para adelante a ver qué pasa en el partido con River pero para mí es grave repito que se hagan cargo las autoridades políticas porque esto ya excede a lo que tiene que ver con las autoridades del fútbol y de los dirigentes de Boca obviamente que también porque son los dueños del club en este momento son los representantes de los socios los votaron los socios y esos socios que los votaron ahora los van a tener que volver a votar entonces si le siguen tomando el pelo a los socios de esta manera y los siguen maltratando en su propia casa no sé si los van a volver a votar entonces sean inteligentes porque después pasan las cosas para sacar comunicados son buenísimos aparece Ivoscus haciendo un mapa político diciendo no porque este está con este aquel está con el otro bueno vamos a sacarle un comunicado y intenta poner a la gente en contra el comunicado de Boca está devaluado porque sacan comunicados a todos los periodistas del mundo bueno esa es la gente que los asesora a ustedes tipos que son inútiles tipos que no están capacitados dirigentes que están ahí simplemente porque no había otro porque no lo votaron Alejandro Cosentino lo votaron a Riquelme Alejandro Cosentino estaba dando vueltas y dijo bueno qué sé yo a mí qué me podés dar qué me toca pero no creo que haya habido un solo socio que dijo no está Alejandro Cosentino en la lista che vamos a votar a este no votaron a Riquelme a ver si entienden que votaron a Riquelme a Meal con todo respeto sé que sos buen tipo lo votaron a Riquelme no te votaron a vos entonces no se hagan los distraídos pues si Riquelme apunta al fútbol al socio y a la cancha y a la gente común y al día a día apunten ustedes Pergolini se tomó el palo y ahora quedaron ustedes no sé Rosica los dirigentes de Boca que se hagan cargo de este quilombo porque esto va a terminar mal y cuando yo digo que esto va a terminar mal puede terminar en una tragedia no jodan ayer había gente que no podía respirar no quiero ser dramático en muchas cuestiones porque el que está del otro lado dice che pero como había gente que no podía respirar bueno miren las historias que estuve subiendo a Instagram y se van a dar cuenta que en las plateas en las populares en los lugares de socios donde entraba cualquiera no se podía respirar directamente era una locura había gente en los pasillos que no pudo ver el partido no se pudo ni siquiera asomar o sea hubo gente que no vio el césped de la bombonera y estuvo y capaz que tuvo que poner una fortuna de bondi de combi vaya uno a saber cómo llegaron con microstruchos desde el día anterior haciendo fila para poder estar y no pudieron entrar a la cancha hubo mucha gente de esa y hubo mucha gente que no va a poder entrar a la cancha en el partido con River justamente por todo esto que sucedió en este partido y en los anteriores creo que en esto hago el video porque digo bueno listo hay que hablar del tema no nos podemos hacer los boludos en los partidos anteriores como que de a poquito cada vez iba incrementando el nivel de violencia porque esto no pasó hoy y el partido anterior estuvo todo bien no sé central platense estudiantes talleres no recuerdo los partidos que jugó Boca en condición de local pero viene pasando desde hace mucho tiempo bueno en esta se zarparon está como que se excedieron porque era el partido previo al superclásico entonces ya no hay más Changui se terminó el próximo partido es con River en condición de local entonces ojo como se manejan ojo como laburan los operativos no me importa que tengan distintas banderas políticas júntense la ciudad de Buenos Aires con la dirigencia de Boca y traten de armar un operativo normal para que la gente no se coma los palazos de la policía en la puerta de la cancha y que si va a la cancha se asegure que va a entrar y que va a poder ver el partido porque están pagando por eso entonces ustedes le tienen que devolver ese servicio a la gente dejen de boludear al socio repito se vienen las elecciones y se siguen jodiendo con los socios por más Riquelme y por más Benedetto y por más Almendria Ibarra Bataglia Puterío Izquierdo Quilombo todo lo que ustedes tengan ganas por más que Luca Langoni haga 60 goles y saque la camiseta y tenga ese corpiño por más que pase todo eso que después el socio dice me gusta no me gusta están pasando cosas afuera y esos también son socios y yo no quiero pensar mal y no quiero imaginar que hubo muchos socios que se quedaron afuera porque hicieron socios en este último tiempo o porque pasaron adherentes a socios activos no lo quiero pensar prefiero pensar bien de la dirigencia de Boca y no creer que hubo alguna cosita rara para que pudieran meter nuevos socios y así el día de mañana en una de esas se te habilita el padrón para poder votar espero que eso no haya ocurrido gente gracias por estar del otro lado se suscriben pulgar para arriba caja de comentarios abierta para que digan lo que tengan ganas muchos seguramente no van a tener idea de esta problemática en general a la gran mayoría no le va a interesar primero porque muchos son hinchas de otros clubes y otros porque son hinchas de boca pero no van a la cancha porque están en el exterior en el interior porque simplemente no pudieron hacerse socios o por lo que sea pero no importa entiendan que esto también de alguna forma es un servicio para la gente ¿cuál es el servicio? contar poner sobre la agenda mediática así de chiquita pues nosotros somos así de chiquitos vamos contra el sistema pero en la agenda mediática del under y de los medios independientes y outsider intentamos que esto se dé a conocer después obvio en ESPN no creo que pongan una cámara para que vean como la policía le pegaba a una nena de 12 años no creo que suceda eso no interesa nosotros si lo vamos a seguir contando gracias por estar del otro lado y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!